El personal de ambulancia aquí de paramédicos actúa con rapidez, vean allí cuando se colocan uno al lado del otro, Don Tiago y Sioyakov, y viene el momento donde yo creo que se enredan allí. Sean todos bienvenidos una vez más a este tu canal en la recta final, con la información que a ti te gusta, la actualidad en el hipismo nacional e internacional. El video del día de hoy aquí en la cajita de comentarios, déjanos qué te parece este video, cuál es tu apreciación, qué nos quieres decir, aquí en la cajita de comentarios, nos regala un me gusta y nos vamos con el contenido. ...de ayudar, la ambulancia venía allí, vean allí el momento, por fuera Don Tiago, el personal de ambulancia aquí de paramédicos actúa con rapidez, vean allí cuando se colocan uno al lado del otro, Don Tiago y Sioyakov, y viene el momento donde yo creo que se enredan allí, y va a tierra, lamentablemente de Sioyakov y después hay potencial, el golpe más fuerte. Continúa en el último lugar, vienen así a terrenos de los 600 metros finales, en 47 exactos, los 800 por dentro, Sioyakov por el centro, Don Tiago a la expectativa, hay potencial en el tercer lugar cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones, insiste Sioyakov por dentro contra Don Tiago, mientras tanto viene avanzando Huracán Jesús para el tercero, para el cuarto viene avanzando por la parte interior, hay potencial, Don Tiago por fuera, Sioyakov por la parte interior, en 71-3 robó aparatosamente el jinete de Sioyakov, y en el tercero, en el tercero, en el tercero, en el tercero,